En esta oportunidad tenemos información importante ya que las cobaneras FC han convocado a una conferencia de prensa y quieren dar a conocer información importante específicamente que necesitan el apoyo de la población. Ellas han logrado un pase bastante relevante para el fútbol femenino a nivel nacional y ahora quieren también que las personas que son amantes del fútbol y en especial el fútbol femenino ahora respondan para que puedan apoyarlos y estarán dando una conferencia de prensa. Observamos a los directivos de cobaneras FC que ya están frente a las cámaras de los diferentes medios de comunicación y vamos a escuchar a los integrantes para que nos puedan dar la información. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes, los medios de prensa, que el día de hoy se hicieron presentes acá en esta conferencia de prensa. Quiero comentarles de que efectivamente nosotros somos parte de la junta directiva del club cobaneras FC. Asimismo se encuentran la entrenadora y unas jugadoras que se van a integrar a la presente conferencia de prensa. Efectivamente el equipo de cobaneras FC ha venido de menos a más. ¿Por qué razón? Porque efectivamente un equipo de mujeres que ha puesto el nombre de Alta de la Paz, que efectivamente con pocos recursos, pero con el deseo, el ánimo de hacer algo por Alta de la Paz, han logrado ascender primero a la liga mayor. No está además informales a ustedes también de que efectivamente tenemos una gran final. Este fin de semana se va al primer partido que es ante Wobetecas y se cierra la final acá en Alta de la Paz, en Cobán, Alta de la Paz. Estamos viendo si la municipalidad nos va a facilitar el estadio de la Paz. Y es por ello de que hemos convocado para la población Alta de la Paz, que pueda apoyarnos también. Para lo cual le voy a ceder la palabra a la licenciada Estela de Ebroy. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. Gracias por acudir a este momento. Para nosotros es muy especial y para cobaneras FC es muy especial este momento. Creo que estamos viviendo una experiencia, verdad, con la cual se ha soñado. Y hoy es ese momento, verdad, en el que cobaneras hoy está prácticamente en la gran final. Hoy ellas, desde ya las hemos declarado campeonas, están representando a nuestra Alta de la Paz de la Paz, porque realmente son todas, bueno, la mayoría de cobaneras, a excepción de una, todas son altavarapacenses, verdad. Entonces, para nosotros es un orgullo estar viviendo ese momento, ese momento que ellas se han encargado de vivir y prácticamente han llegado donde están, gracias al esfuerzo, verdad, de cada una de ellas, gracias al esfuerzo también de su entrenadora, que hoy la tenemos aquí presente. Son cuatro años de historia, cuatro años de experiencias y cuatro años de anécdotas donde no todas las anécdotas han sido lo mejor, también han vivido momentos bien difíciles, verdad, en los que no han tenido inclusive cómo sufragar esas necesidades que sobresalen, verdad. Pero hoy estamos acá sin tomar en cuenta esas precariedades en las que, en las que hemos estado viviendo, verdad. Ellas están hoy en la final, hoy prácticamente ellas son nuestras representantes, son ahí sí que el orgullo de nuestra Alta Verapaz, es por eso que hemos acudido a ustedes, prácticamente a la población cobanera, verdad, para que apoye ese fútbol femenino, porque prácticamente ha venido, ha logrado, se ha venido a presentar a la granía, ha dado lo mejor de sí, y hoy está donde está. El club cobanera, el club cobanera CFC, desde ya son campeonas, ya estamos en la final, ya estamos en lo más importante, verdad, de este torneo, prácticamente ellas son las protagonistas de este torneo. Es por eso que acudimos a ustedes, para que nos brinden ese apoyo, tal como lo hemos estado haciendo nosotros, les contamos de que la directiva prácticamente está participando, adonoren también ahí con ellos, con ellas apoyándolas, y si en determinado momento hubiese alguna entidad, alguna empresa que quiera patrocinarnos, pues desde ya nos ponemos a las órdenes, acá estamos nosotros en representación de ellas, y créanos de que vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones lo más transparente posible, para que ustedes tengan esa certeza, verdad, de que ese patrocinio que ustedes van a brindar, está siendo bien utilizado. Y lo van a poder ver, en cada encuentro, en cada momento en el que las cobaneras se van a estar desempeñando, verdad, hoy cobaneras están acá, gracias al esfuerzo de ellas mismas, pero también necesitamos ese apoyo, y desde ya les agradecemos, nos invitamos también para que acudan a apoyar a ese gran equipo de mujeres que se ha levantado, verdad, y ha mostrado lo que es jugar, muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por acudir al llamado que les hicimos a ustedes como junta directiva, como cuerpo técnico, como jugadoras, pues en este momento estamos pasando una etapa muy buena, verdad, en la cual, pues, por la cual se ha trabajado mucho, ha sido el esfuerzo de muchas personas que se han sumado conforme el tiempo, y algunas que iniciaron con muchos sueños, y que ahorita, pues, se ven reflejados en este momento de juego, verdad, y hoy, más que nunca, pues, necesitamos el apoyo de la población, nosotros al inicio de torneo, siempre hacemos un presupuesto, en el cual, pues, siempre anhelamos llegar a la final, y hoy se notió, lamentablemente, pues, hay, hay gastos que salen ante, ante solventar, y estar prácticamente solventes ante la liga de Guatemala, verdad, ante la liga femenina de Guatemala, y han, se han, han surgido, pues, sanciones grandes, en las cuales, pues, hemos tenido que pagar, como junta directiva, como, y ahí sí, como cuerpo técnico, porque nosotros nos sumamos al apoyo, y eso descapitaliza totalmente, pues, un presupuesto, y estamos aquí en este momento un poquito crítico, verdad, y a cero, y ya tenemos que viajar el día viernes, necesitamos, pues, transporte, alimentación, hospedaje, viáticos de las cienetas que vienen de lejos, verdad, acá tenemos madres de familia, tenemos, este, estudiantes, por las cuales, pues, viajan, vienen, y tienen que dejar más de alguien en su trabajo, verdad, para poder ir, y, y dar la cara, de sudar la camisola, por, por Cobán, Alta de la Paz, sudar por Alta de la Paz, y este llamado, pues, es más que todo para pedirle su colaboración, a aquellos comercios, a aquellos, a aquellas empresas, que quieran dar su granito de arena, no, les pedimos cantidades grandes, que se sumen a, 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 a apoyarnos, verdad, desde ya agradecemos a aquellos, que sin ver han creído en nosotros, que sin, sin ser resultadistas, han creído en nosotros, a veces, se dejan llevar de, de muchos resultados, y no ven procesos, y, realmente, pues, es importante, pues, llevar un proceso, de, como diría, el ICC, de menos a más, y eso es el significado de todo, el llegar acá, y, y estar en este momento, estamos a, les decíamos, la semana pasada, estamos, estamos a un paso a la gran final, ahorita ya estamos en la final, o sea, cual sea el resultado, todo es ganancia para nosotros, verdad, estamos, eh, para llevar una, vivir una fiesta en el Estadio Verapaz, actualmente acaba de confirmar la Municipalidad de, de, de Cobán, juntamente con, el Cono Imperial, y por diarnos dar la gramía para el sábado 11, a las 11 del mediodía, pues, ahora solo a esperas, de que el Centro de Salud, pues, nos pueda autorizar, el que podamos, podamos dejar entrar a afición, y con ello también, poder, pedir la boletería, o solicitar la boletería respectiva a la Liga Femenina, porque todo es, en base, con bases legales, verdad, para no caer en sanciones, y pues, que toda la población que ha estado escribiéndonos a las redes sociales, y a todos los medios, a los medios que aquí están presentes, eh, el día de, de hoy, verdad, eh, agradecerles, yo sé que les han estado preguntando a ustedes, de, 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 de que si va a haber entradas, a veces nosotros no sabemos qué responder, porque estamos siempre a esperar de respuestas, verdad, y nosotros somos dependientes de terrenos de juego, eh, no somos patrocinios directos de alguna instancia, eh, gubernamental, que nos permita decir, bueno, esta es nuestra gramía oficial, verdad, pero, nosotros agradecemos, eh, esa anuencia que ha tenido la municipalidad de darles la gramía, como también, eh, el gobierno imperial de autorizarla, verdad, porque sabemos, lo, la, lo complicado que es mantener una gramía, nos dábamos cuenta en un momento, en el, en el, en el estadio de los Juegos de Tecnológico, lo difícil que es mantenerla, pero a Dios gracias, pues ahí están, están jugando las chicas, y hasta el momento, pues se ha dado un buen resultado, verdad, llevamos un, un torneo, gracias a Dios, con cero pérdidas, con tres empates, y, y todas las ganancias, verdad, eh, y esa es una estadística que gracias a Dios le hemos hecho el trabajo en equipo, verdad, el cuerpo técnico se ha estado gritando, como ellas, verdad, eh, que vienen, tenemos cuatro seleccionadas nacionales, dos en la mayor y dos en la categoría sub-17, sub-20, verdad, que, pues se están preparando ya para un torneo en el futuro, y esperando en Dios que sean convocadas para, 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 para ir a ese premio mundial, verdad, en la mayor nos representan, eh, Paola, Lesslie Paola Ventura, y Aida María Puquechiche en el arco, y en la categoría sub-17, y también sub-20, eh, Michelle García, que se ordena en la tinta, y también, este, Adriana Pop, eh, Chocó, que es de acá, de Cobán, y, pues, la verdad, estamos muy contentas, ¿verdad?, en el caso de Paola, que se ordena de Santa Cruz, y Aida María de, de, de Tucurú, que era Paz, pero que están sudando en la camisola con ellos, ese es el equipo del pueblo, y hoy les hacemos el llamado, a veces es difícil mentirar, por un proyecto, por fomentar el fútbol, por fomentar el deporte, a veces nos van a tocar puertas, eh, nos, a veces es lamentable, nos sucedió algo hace una, una semana, ¿verdad?, eh, una empresa X, pues, nos citó en lo personal, eh, para darnos un apoyo, y prácticamente nos dejó plantados, eh, hasta tuvimos un incidente, ¿verdad?, por llegar, no lo hagan, por favor, no jueguen con nosotros, no jueguen con, con nuestras necesidades, porque es alimentación, y es transporte, es hospedaje, eh, para el cuerpo técnico, para las señoritas, eh, a veces hay señoritas que viajan con sus hijos, porque no tienen quien los cuida, esas son las realidades que vive, por el momento el fútbol femenino, da en evolución, eh, pero necesitamos ese, ese apoyo de las autoridades, ya, eh, a mí me acompaña, mi licenciada Esquerita Chum, que es la secretaria de la Junta Directiva, eh, de Víctor Top, que es el vocal 1, que está en representación del presidente, que es Gerardo Chuf, Gerardo Benedito Chuf, y también acá me acompaña, este, Wilfero, que es nuestro tesorero, y que en un momento, pues, él dará el número de cuenta donde puedan dar sus aportes, no tengan miedo de decir, de qué empresa, nosotros, eh, estaremos sacando una publicación, a quienes, gracias, nosotros llegamos a la final, ¿verdad?, porque también, para el viaje a Coatepeque fue algo bastante, este, caro, y también el recibir acá, también lleva su logística, pero agradecemos a aquellas personas que nos fueron depositando de poco a poco, y llegamos a, a solventar ese viaje, que fue bastante caro, y ahora, pues, nos toca ir a Aguahuetená, que no se queda atrás, y en lo personal, pues, quisieran llamar a, llamar a esas empresas, llamar a esos comercios, eh, pero que no nos mientan, que no solo se conforman con darnos una bolsa de agua pura, ¿verdad?, sino que también, lo que se merecen a esas señoritas, no les pedimos cantidades, no les pedimos salud, eh, eh, en esto personal, solo les pedimos apoyo, y ustedes se comunicarán, pues, a los teléfonos que ya los medios de comunicación publicaron, ¿verdad?, eh, en pantallas, ¿verdad?, y al número de cuenta que van a dejar, pues, los compañeros, ya en, en bebes semanas, ¿verdad?, extendemos la cuenta bancaria propia del equipo, ¿verdad?, como una asociación ya formal, entonces, eso, siempre para mantener la transparencia, a dónde se van sus fondos, ¿verdad?, y desde ya, pues, agradecerles a ustedes, las señoritas necesitan mucho apoyo, aún hay compromisos con clínicas médicas, y con, con fisioterapistas, ¿verdad?, en donde, pues, no se ha logrado solventar eso, ¿verdad?, y por eso es que nosotros hacemos este llamado, es mucho lo que hay que trabajar, por lo que esperamos ese apoyo de la afición, y que se sumen y de su granito de arena. Cualquier situación, escríbanos a la página de Cobaneras, y nosotros les contestaremos, también, pues, es importante que ustedes sepan que aquí hay madres, trabajadoras, y todo va a cambiar, es un equipo que está siempre tratando de fomentar los valores, los principios y los valores, por lo que nosotros estamos en este momento muy importante de fútbol femenino acá, ser ejemplo de, de niñas y señoritas, para nosotros, pues, es un privilegio, y eso se lo debemos a Dios, a nuestras familias, y a todos aquellos que se hinderan creer. Yo les digo en uso de micrófonos al compañero Pesodero, que está ahí, para que él dé la cuenta. Gracias, señor Berta. Buenas noches, afición Cobanera, afición de Alta Verapaz. Nosotros sabemos que hay mucha gente que está al pendiente del equipo Cobanera CFC. Pues, primero quisiera expresar, pues, los sentimientos que como directiva tenemos, son sentimientos encontrados, la verdad. Deportivamente hablando, estamos muy orgullosos de las jugadoras de Cobanera CFC. Ellas, con mucho sacrificio, están en la final, ¿verdad? Tenemos jugadoras de distintos municipios de Alta Verapaz, y ellas cubren sus gastos, ¿verdad? Hemos tratado a la manera de ayudarles con viáticos, con alimentación. En algunas ocasiones, pues, les hemos quedado a deber, ¿verdad? Por el escaso apoyo económico que tenemos nosotros. Pero estamos muy contentos por ellas, ¿verdad? Ellas han demostrado garra, mucho corazón para jugar, y además del talento que ellas tienen. Nuestra ello es de que tenemos representantes en selección nacional, ¿verdad? Tanto en, como lo dijo el señor Berta, en selección mayor como en selección sub-17. Hablando de las finanzas, pues, ahí es donde nosotros nos ponemos un poco tristes, ¿verdad? Porque lastimosamente tenemos, ahí sí que un saldo negativo, ¿verdad? Tenemos muchas cuentas por pagar, nos preocupan mucho deudas de transporte y también deudas de viáticos de las jugadoras, ¿verdad? Hay jugadoras a las que tenemos que depositarles, ahí sí que para el pasaje y la comidita, para que ellas puedan venir a entrenar acá los días jueves y viernes, ¿verdad? Entonces, este, por ese lado sí estamos nosotros un poco tristes, ¿verdad? Hemos tocado muchas puertas, queremos mencionar y recalcar también de que hay personas que nos han ayudado de todo corazón, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? El día de mañana vamos a estar publicando un listado de todas las personas que nos han apoyado, ¿verdad? También es, yo creo que es conveniente mencionar que también muchas puertas se nos han cerrado. Bueno, sinceramente, ¿verdad? Tal vez, bueno, cada quien tendrá sus propias razones por las cuales nos han negado al apoyo, ¿verdad? Cosa que a nosotros nos entristece porque nosotros estamos acá por amor al fútbol, ninguno de nosotros devenga un salario, sino que lo hacemos porque nos gusta el fútbol, porque lo amamos, porque posiblemente lo practicamos también, ¿verdad? Aunque sean chamusquitas por ahí, pero nosotros amamos este deporte, ¿verdad? Y estamos acá apoyando de todo corazón, sin esperar nada a cambio. O bueno, tal vez sí lo único que esperamos a cambio es ver la felicidad de las jugadoras, ¿verdad? Estamos en lo más bonito, donde todo equipo quiere estar, donde toda junta directiva quiere estar, donde toda jugadora quiere estar, que es en una final. Y por eso nosotros hoy hacemos un llamado, ¿verdad? A la afición alta verapacense para que por favor nos puedan apoyar, ¿verdad? No importa si es un quetzal, si son cinco, si son diez, si son cien, quinientos o mil o más, ¿verdad? Pero cualquier apoyo en estos momentos para nosotros va a ser muy valioso, va a ser muy valioso y en serio que a nosotros nos surge, ¿verdad? Porque nosotros queremos tener a las jugadoras tranquilas, que ellas solo se preocupen por lo deportivo y nosotros poder solventar todo lo administrativo. Queremos poner a disposición una cuenta bancaria para todos los aficionados que quieran colaborar con nosotros. Pues en este caso, de manera temporal, estamos usando mi cuenta personal, ¿verdad? Y voy a decir ahorita el número de cuenta. También mañana lo vamos a, creo que es conveniente que lo publiquemos también en la página del equipo, ¿verdad? Para las personas que tal vez hoy no puedan ver esta conferencia de prensa. El número de cuenta es de Banrural, es la cuenta número 4445-20-3403. Repito, 4445-20-3403. Está a nombre de Jaime Wilfredo Roberto Chub Cortés. A nombre de Jaime Wilfredo Roberto Chub Cortés. Entonces, para todas las personas que nos quieran apoyar, sin importar la cantidad, pues está este número de cuenta para poder hacer el depósito. Vamos a publicar números de teléfono también de nosotros en la página oficial del equipo, para que todo aquel que apoye se sienta en la libertad de mandarnos un mensajito o llamarnos y avisarnos, ¿verdad? De que nos han hecho algún depósito, ¿verdad? Y nos pueden dar el nombre de, ya sea de su empresa, de su negocio o a título personal de alguien, pues nosotros lo vamos a publicar, ¿verdad? Vamos a extender el agradecimiento. Entonces, en realidad esperamos, ¿verdad? De que también podamos contar con afición el día sábado 11. Entonces, extendemos la invitación a todos los aficionados a que puedan estar ahí. Vamos a estar confirmando también la autorización para poder disponer de atención. Entonces, para finalizar, pues quiero recalcar, ¿verdad? Que en primer lugar estamos muy contentos por nuestras jugadoras. Estamos muy orgullosos de ellas y esperamos de que el Departamento de Alta Verapaz también esté orgulloso de las guerreras que tienen en una final de Liga Nacional Femenina. Muchas gracias. Y ya para finalizar, pues ya los compañeros pues resumieron todo lo que queremos y bueno nosotros. También aquellos que conozcan la casa de la Liga Estelita de Broglie, acá cerca del Colegio Irch de Cobán, en la avenida del Colegio Imperial, pues también pueden tocar puertas. Incluso acá se les da un recibo de comprobante, de colaboración. Y aquí los podemos atender por aquellos que no puedan depositar, pueden directamente buscarla ahí. Y la dirección es la quinta calle, 1-24, zona 3, repito. Quinta calle, 1-24, zona 3, Cobán. La casa de la licenciada Estelita Chup de Debroy, ella está anuente a recibir acá, incluso pues como les decía, un recibo de comprobante para que usted le quede comprobante que está colaborando con el club, ¿verdad? Y así mismo para aquellos que quieran apoyar directamente a las jugadoras con indumentaria, que se merezcan, ¿verdad? Para ellas dignas de ser finalistas, pues tenemos jugadoras que vienen en la mayoría de áreas rurales, ¿ya? Y ya no cuentan con cierta indumentaria, juegan con la propia indumentaria de ellas, algunas veces nosotros se las podemos gestionar y otras pues no, ¿ya? Entonces si tienen alguna jugadora en especial que ustedes admiren y que quieran donarle zapatos, guantes, medias, espinieras o cualquier otro tipo de indumentaria directamente para ella, pues se lo merecen. Hay jugadoras que han estado desde el principio viviendo muchas cosas con nosotros y qué bonito es gestionar algo, lo hemos hecho en otras oportunidades que le hemos pedido apoyo a otras personas y los hemos llevado directamente a Soccer Manía para que se los compre o alguna otra casa deportiva para que le compre sus zapatos. Nosotros no, con lo que es de las jugadoras, no metemos mano, pero sí nos gusta que ellas se sientan halagadas y con mayor garra juegan cuando ven ese tipo de apoyo, ese tipo de gestos. Son detalles y pues pueden hacer. Les agradecemos mucho acá la atención. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes hacia nosotros. Buenas noches. ¿Tienen ya de parte del equipo algún programado, alguna actividad? Está viendo que, por ejemplo, había un viaje, estaban promocionando un viaje para apoyar al equipo, entonces no se pueden hablar sobre ese tema. Sí, claro que sí. De parte del compañero directivo Marc Cres y la madre familia Maricruz Hernández, ellos están organizando la afición que sigue al equipo, ¿verdad? El costo del viaje es de 200 quetzales hasta Huehuetenango, ¿verdad? Sale a las 4 de la mañana del día sábado y regresa el mismo día, ¿verdad? El encuentro allá es a las 3 de la tarde. Pues el costo de la entrada al estadio de Huehuetenango, pues es de 35 quetzales y no estoy mal. Entonces, les hacemos la invitación, ¿verdad? Ahí están los números de teléfonos a los que se pueden comunicar y poder reservar sus lugares. Con toda seriedad, por favor, no solo reserve y no llegue el día del viaje, por favor, siempre que la persona que vaya a atender, pues le va a dar, pues los detalles. Pero puede comunicarse al 57 52 85 23, que es el número del compañero directivo Marc Cres y él podrá darles detalles de los viajes, pero si es el costo de 200 quetzales, ¿verdad? Como también vamos a tener a la venta unos salchichones que pues dona la familia Chu, este, para que se vaya sumando. Déjenme contarles que el día domingo, pues una de nuestras menores tuvo un incidente fuerte en la cabeza, que es Adriana Pop, y pues ella estuvo hospitalizada en el hospital privado Nuestra Señora del Carmen, el cual pues le brindó la atención médica y le mandó a hacer estudios. Y pues la mamá corrió con los gastos, por lo que esta venta prácticamente va a ser para, en una u otra forma, apoyarle a ella la ganancia que quede, pues para apoyarle a ella con los gastos que se hicieron, ¿verdad? Porque pues como club no tuvimos en ese momento cómo solventar, como también tenemos a otra señorita que no se le ha, no se lo, se le ha podido operar del ligamento interno de rodilla, ¿verdad? Entonces, ahí sí que tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Todavía pendientes con jugadoras, pero que ahora estamos tocando las puertas de ustedes y esperando en Dios que se pueda lograr. ¿Se tiene cuantificado alguna cantidad del monto que se tendría que recaudar con toda la población? Y también aprovecho para comentarles de que Compusel VIP está comunicándose con mi persona, creo que ustedes están aquí, lógicamente no pueden atender las llamadas, pero ya empezaron a llamar algunos y ellos dicen que les van a estar colaborando a ustedes, entonces ya solo es para que coordinen y también para dimensionar esa cantidad que ustedes necesitan, tal vez si ustedes tienen algún dato. Y quería leerles también uno, un comentario que me llamó la atención acá, dice Huguito Leonel Rivas, aquí en jueves serán bienvenidas y bienvenidos a la fiesta grande del fútbol femenino, espero que reciban el apoyo. Sí, qué interesante que hay hermandad, que se viva realmente el fútbol como se debe de vivir, hay rivalidad en el campo, pero fuera hay que apoyarse y ustedes han hecho un buen papel, esperamos que puedan llegar a esa gran final y que ganen las mejoras, las mejores, perdón. Sí, gracias, nosotros somos muy contentos, la verdad de que esto es el fútbol femenino, lo vivimos de esta forma y así como nosotros como club pasamos este tipo de situaciones a nivel nacional, los clubes también, los demás clubes lo viven, son pocos los que tienen pues el apoyo de tanto de los clubes de varones como algunas municipalidades, verdad, entonces pues le agradecemos bastante a Huewe, desde ya que nos está haciendo la invitación y realmente pues muy contentos, verdad, por esta situación y a los comercios que se nos, con Pusel ya ha tenido la oportunidad de apoyarnos en otra ocasión y esperemos que así como ellos, muchos más se suben. Gracias, gracias, buenas noches, siempre relacionado a este aspecto que muchas personas también pues están interesadas siempre en poder colaborar, ya que pues sin duda es algo muy importante y tal como lo menciona, pues es importante, aquí solicitan que por favor puedan repetir nuevamente el número de cuenta, por favor, ya que ustedes están interesadas en poder colaborar con Cobanera Presencia, si fuera tan amable, por favor. Con mucho gusto, este, voy a repetir el número de cuenta banrural, 4445 20 3403, repito, 4445 20 3403, a nombre de Jaime Wilfredo Roberto Chub Cortés, a nombre de Jaime Wilfredo Roberto Chub Cortés. En cuestión a la cantidad, nosotros el día de ayer, este, por la noche tuvimos una reunión bastante importante, verdad, como les especificamos al inicio de esta conferencia, que lo que más cuesta en un momento es cuando vienen las sanciones, si uno no se las espera, verdad, es importante recalcarles que en esta oportunidad nosotros llegamos ya a tres sanciones muy altas y eso nos descapitaliza. Entonces hicimos un presupuesto de estas dos jornadas y en estas dos jornadas nos llega a un total de 25 mil quetzales para estas dos jornadas. Reunirlo como junta directiva para nosotros es un poquito complicado, no queremos estar como en temporadas atrás y por eso hay algunas personas que sí tienen razón de estar enojados con nosotros y con Berta Méndez porque a veces uno llega a canchas, llega a algunos lugares y ya no tiene para pagar, verdad, porque son cuestiones que un equipo en liga mayor el sostenimiento es bastante alto y por lo que a veces no logramos cancelarlo, verdad, y arrastramos deudas de temporadas atrás y en algunos comercios pues hemos quedado así como un poquito en que espera a ellos, que nosotros les paguemos, verdad, que hasta el momento pues lo queremos hacer, en un futuro soñamos con solventar todo, verdad, porque tan bonito es dar la cara. A mí me gusta eso, los compañeros que están acá que son personas honorables, dar la cara es importante. Entonces, ahora se nos viene esto muy importante, verdad, son 25 mil quetzales que van incluidos en muchas cosas, en transporte, en alimentación, en hospedaje, en muchas situaciones, verdad, en ambos viajes y sobre todo pues en pago de sanciones, en estar solventes, compañeros, eso es lo más importante y que se puede de una u otra forma el brindar esos estados de cuenta ante la población, ningún problema. Tenemos un informe de Liga Femenina reciente, verdad, que lo dábamos a conocer el día de ayer, resoluciones en donde pues se nos han sancionado un poquito fuerte y ahí estamos, verdad. Pero para estos dos eventos necesitamos esa cantidad. Ahora se impuso un comisario arbitral de parte de federación, no tanto de Liga Femenina sino de federación, por lo que se sube el costo del arbitraje y es lo que pues nosotros vemos acá, el llegar a este momento y por eso estamos en esta conferencia solicitando ese apoyo. Bueno, ustedes ya lo mencionaron, pero recalcarle a las personas que comentan en estas transmisiones que las jugadoras, el cuerpo técnico está ad honorem, sí se le apoya en algún momento a algunas de ellas porque lógicamente hacen el esfuerzo de viajar, de dejar su familia y todo, pero el dato que usted dio pues es bastante alto, tomando en cuenta que es un equipo que busca salir adelante y a veces no comprenden las personas de que estar en una liga como la que están ustedes tienen que pagar el arbitraje, las tarjetas, todas las sanciones, sin importar. O sea, ellos nos están preguntando si ustedes tienen dinero o no, ustedes tienen que solventar eso, si no de nada sirve que hayan llegado hasta la final, así es la situación. Exacto. Recientemente pues estuvimos a punto, ¿verdad? De si no estábamos solventes nosotros perdíamos tres puntos, si no pues estábamos insolventes perdíamos tres puntos y yo digo algo muy importante, la jugadora se está rifando en el terreno de juego, da un buen papel, se lastima y no le importa ir tras ese balón y pues dar ese gol que todo se emociona, pero es importante también que la junta directiva como también el cuerpo técnico de los resultados, pues es imposible cuando solo nos escuchan las penas y nos dice, primero nos escuchan todo y después nos dicen que no, es preferible, mejor que nos digan no desde el principio para no perder el tiempo. Entonces si hay jugadoras que realmente todas no deben ganar un salario, quiero decir que pues hemos tocado puertas de instituciones, tenemos a un personaje que yo digo, yo dije en una oportunidad, yo no quiero salario, en lo personal Dios bendice, nos ha bendecido de una otra forma, pero el profe Alex Monterrosa es una persona que ha aportado mucho al deporte de Alta Verapaz, ella es una persona grande que lo deberíamos estar cuidando mucho, en estos momentos ha aguantado bastantes viajes de larga distancia y él no nos está pidiendo nada, a veces me dice, solo dame para mi gasolina y aún así él abre las puertas de su casa para que jugadoras se alberguen, cocinen y coman, se alimenten ahí, ¿verdad?, y que estén seguras. No recibe ningún salario el profesor Eduardo Rafael Reina tampoco, el profesor Valdemar García viene desde la tinta, él costea sus propios viajes y su persona tampoco, ¿verdad?, lo contrario, pues hemos recibido señalaciones un poquito fuertes, pero eso no nos ha detenido y les vamos a decir el objetivo por qué, porque hay jugadoras que en su momento pues han viajado a más países que uno, ¿verdad?, representando los colores de Guatemala, en el caso de Gerta García Juárez, Aileen Juárez, Paula Ventura, podemos decir muchas más, Lesbia Gamarro y varias que se soman al proceso de selección femenina, los cuatro años que hemos estado en Liga Mayor hemos dado a Selección de Guatemala el producto para que integren selecciones femeninas nacionales y ahorita nos vino una muy buena noticia, posiblemente dos de nuestras jugadoras estarán en el extranjero o una de ellas, no podemos hacerlo oficial, es extraoficial por el momento y eso es el valor del trabajo hasta el momento, ¿verdad?, nos sentimos muy contentos de ser escalera para esas personas, ¿verdad?, y atesorar tesoros en el cielo más, no se puede en la tierra, pero sí en el cielo es lo más importante, y ahorita pues viene esta final, ¿ya?, esta final, una fiesta que pues como cobaneras, como cobaneros lo vamos a disfrutar como Alta Verapaz, y pues ha sido un proceso duro, pero aquí estamos, con mucha actitud para llegar, y sabemos que el rival es digno, de respeto, y con humildad vamos, y con gara a representar a Alta Verapaz, a Cobán. Creo que también tenemos la presencia de alguna jugadora por acá para que también se exprese, es bueno escucharlas porque son protagonistas ahí en el campo y también como aficionados al fútbol, es bueno saber qué sienten llegar a una final. Exacto, sí, tenemos aquí, invitamos a Adriana Rivera Paz, y está con nosotros, pues ella, ha sido una que ha sudado la camisola en la defensa, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches, la verdad, pues, primero que todo agradecidas con Dios de poder estar en la final, y pues que esas adversidades y todas las situaciones, pues vamos a disputarla, ¿verdad? Gracias a Dios también se consigue el ascenso al Grupo A, y creo que, pues, el motivo de estar acá es para pedir el apoyo de la población, ¿verdad? Que hemos tenido, como hemos visto en los partidos, a gente apoyando, tanto en las transmisiones y todo, pero saber que podemos contar con ellos, como decía la señora, en el apoyo económico que tanto se necesita y es necesario para el club, es poder contar con la gente y tener ese apoyo, ¿verdad? Bueno, agradeciendo también a todos los que están conectados y que se nota que están anuentes a colaborar con el club. Yo aprovecharía para preguntarle, así, ¿cómo se vive el ambiente entre ustedes? ¿Qué experiencias, algunas anécdotas que le hagan a usted en lo extrafutbolístico, seguir luchando por representar a Cobán y a Alta Verapaz? Pues, bueno, creo que en el equipo se tiene mucho compañerismo, siempre tratando la manera de estar bien en todos los sentidos y demostrarlo también en el terreno de juego, ¿verdad? Creo que las experiencias son un montón, son diferentes, cada viaje, cada partido local, todo es completamente distinto y en la forma en la que nos desenvolvemos cada una, pues, creo que es muy importante y al final, como le digo, las experiencias son diferentes, pero todo positivo gracias a Dios. Sí, bueno, entonces, sin duda, en cuanto a esto, es muy importante e interesante también, casi como ustedes también han sentido esa emoción dentro de la cancha, también las personas que siguen de cerca a Cobaneras SC han sentido también esa emoción y sin duda mucho más ahora que están ya, pues, en la final, ¿verdad? De por sí ya son ganadoras en cuanto a eso, ¿verdad? Llegar a esas instancias sin duda no es nada fácil. Así que tomando en cuenta este aspecto, entonces, la invitación, incluso, pues, hubieran estado más jugadoras, pero sin duda, pues, una buena representativa también que se encuentra en esta ocasión aquí, pues, para que, pues, las personas siempre, pues, mantengan esa expectativa y esa emoción que han generado Cobaneras SCC al llegar a estas instancias. Bueno, pues, la verdad es que es, se nota el apoyo, ¿verdad? Como dice usted, el apoyo que nos da la gente y eso también nos inspira y nos motiva a nosotros a seguir adelante y que cada encuentro demos más del 100% y poder, pues, seguir manteniendo ese orgullo que le estamos dando a la población y que, gracias a Dios, todo ha sido positivo hasta ahora. Este, quiero, ahorita, pues, pues, don Edith Max me informa, es la persona que nos ha estado colaborando en estos momentos y, pues, da gusto ver este tipo de mensajes, ¿verdad? Y, este, viene una colaboración para una gran arquera, ¿verdad? Aida María. Y el patrocinio lo da Salomón de Taquería, Jalisco. Agradecemos esos RINAT de línea A, ¿verdad? Profesionales. Gracias, porque realmente, pues, son guantes de arquera, ¿verdad? En este caso, pues, hasta vienen personalizados con el nombre de ella. Le agradecemos bastante por ese apoyo, Salomón. Don Edith Max, por esa gestión, le agradecemos. Y yo sé que, pues, va a estar muy contenta porque necesita mucha motivación. Hay jugadoras que no piden dinero para nada más que sus estudios. Solo piden para policiatura, piden para universidad, piden para prepararse en la vida, piden trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos es darles esa estabilidad de que estar en Cobanera CPC, pues, es para soldar la camisola. Gracias. Gracias, Salomón. Y gracias, Don Edith Max. Una transmisión en vivo de Samchung Informa. Transmisiones a otro nivel. A apoyar a las cobaneras FC que están en la final. Usted puede aportar llamando a los números de teléfono, al número de cuenta que dieron a conocer los directivos. Recuerde que las representativas de Alta Verapaz han llegado a la final. Dos partidos tienen una deuda, pero ustedes pueden hacer de que esa deuda no signifique nada para esos dos encuentros que van a solventar y que ellas estén tranquilas para poder solventar ese encuentro tan importante de ida y el de vuelta acá en el Estadio Verapaz. Una transmisión en vivo de Samchung Informa. Transmisiones a otro nivel.